La detención de un ex policía de 58 años por su relación desde hace 4 años con una menor de 13 a quien embarazó preocupa a las autoridades de la Defensoría de los Habitantes, pues se trata de un nuevo caso de relación impropia. El sujeto es sospechoso de violación e intento de homicidio en perjuicio del adolescente, pero consideran que falta mayor prevención y acción por parte de los vecinos ante estas situaciones. La normalización, la forma natural, como empezamos a ver este tipo de relaciones, yo creo que es uno de los aspectos que más debe llamarnos a reflexión y a decir esto es un problema que todos tenemos que denunciar. No podemos normalizar este tipo de relaciones. Es un hecho y de acuerdo a la ley actualmente cualquier vinculación, relación sexual con una persona menor de 13 años es un delito. Cuando esta niña empezó en esa relación con este ex policía ya era un delito. Ahí en la información que ha salido dice hay dos causas por delito, no debe haber mucho más porque ella empezó desde los 9 años. Y ahí tenía que haber habido una familia, una vecindad, una escuela que notara los cambios, que notara el riesgo en que estaba la niña y que pusiera la alerta. Otro hecho que preocupa a las autoridades es que la familia y el médico tratante de la menor conocían de la relación abusiva, pero ninguno actuó, sino que se supo del caso hasta que el adolescente denunció el intento de homicidio. Para la Defensoría esta situación muestra las debilidades en el Sistema Nacional y Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Gracias. 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 Gracias.